¡Hola a todos! Estamos aquí en un vídeo más ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Oh oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Compañero, yo sé que te gusta la TNT Toma un regalito ¡Cuánto! ¡No! ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡No! ¡Casi se da la boca! ¡Uy amiga la que has liado eh! Puedo haberte votado si hubiese querido CubeGraph aunque... bueno, CubeLag aunque... ¡Ay puta madre! ¡Otra vez! ¡Tenemos tres el perder! ¡Qué verra! ¡Nos vamos al medio! ¡Vamos que nos vamos! ¡Adiós! ¿Y yo que me iba? ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!